Estrechar lazos de colaboración entre las universidades es lo que pretende la jornada que ha organizado la Universitat Politècnica de València. Es una reunión previa a la celebración del Congreso de la Asociación Europea para la Educación Internacional. Aprovechando el viaje a España de representantes del área internacional de diferentes universidades para participar en ese congreso, la UPV ha abierto sus puertas para darse a conocer. En la jornada de bienvenida se ha presentado la historia, los estudios que se imparten, así como la Estrategia de Internacionalización de la UPV. Dependiendo de las especialidades de cada universidad, tenemos distintas reuniones en paralelo con representantes internacional de universidades y equipos de investigación, con el objetivo de que a partir de ahí surjan nuevos proyectos de colaboración. A la invitación de la UPV han respondido 13 universidades de Australia, Canadá, Estados Unidos de América, Taiwán, Alemania, Suecia y Reino. Espero conocer más de la universidad, del campus, para hablar del campus a los estudiantes en Montreal, así que ellos pueden venir aquí y disfrutar de los estudios aquí. Estoy aquí para conocer con las escuelas de la UCPB y estoy aquí para aprender más sobre la universidad porque enviamos muchos estudiantes aquí y para discutir nuestra partnership con la UCPB. Esta jornada permite estrechar lazos entre las universidades y poner cara a las personas con las que se trabaja vía correo electrónico. Desde el área internacional de las instituciones académicas se trabaja en la movilidad de estudiantes, se establecen proyectos de colaboración a nivel de desarrollos curriculares, de asignaturas y metodologías docentes y se refuerza el ámbito de la investigación. Se habla de todo lo que es posibilidades de realizar colaboraciones internacionales y de conseguir cada día los ansiados recursos europeos los que cada vez son más difíciles y más competitivos. Del 12 al 15 de septiembre coincidirán en Sevilla donde se celebrará el Congreso de la Asociación Europea para la Educación Internacional. El lema de esta edición es un mosaico de cultura. La Universitat Politècnica de València y la Universitat de València participarán con un stand conjunto.